Amigos, amigas, amantes de Brawl Stars Hoy es el día, hoy es el día Nueva actualización ya disponible para todos Dios, que emocionante Hoy van a abrirse todas las cajas que nos dejamos Sin abrir automáticamente Lo vamos a descubrir con Los regalos de navidad y el cumpleaños de Brawl Stars Guerrilla en una misión sencilla Chester un nuevo legendario en el camino Star Camión de balance, skin de navidad Nuevas recompensas del Brawl Pass ¿Estáis preparados? Les voy a dar a reintentar Ahí está entrando el juego Cargando el nuevo contenido Tenemos también un nuevo icono Que la verdad es que está bien refacherito Y aquí está, aquí está Acabo de abrir el juego por primera vez Después de la actualización Dios, y pone Nueva forma de progresar Me he dejado sin abrir 200 cajas Brawl 5 cajas grandes y 2 mega cajas ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba? Si abrí todas mis cajas ayer En la última apertura de cajas Wow, se han eliminado las cajas de Brawl Stars Le voy a dar a reclamar Y se van a abrir todas del tirón ¿Estáis preparados? 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Aquí está, aquí está Dios, cuántos puntos de fuerza para el Brawl Pass Que quiera ¿A quién se los doy? ¿A quién se los doy? Vale, ahí estamos viendo Pues puntos de fuerza para Brawl Pass En específico y luego cuánto oro Cuánto oro, cuánto oro Que el oro está al final ¡11.000 de oro! Y me han dado directamente Un montón de recompensas del Brawl Pass Ah, eso es porque han cambiado Han cambiado Tenemos 60 gemas También del Brawl Pass Y 1.600 duplicadores de fichas ¡Vamos! Tengo ganas de saber cómo desbloquear a Grey ¿Estáis preparados? Le doy a la X Tengo que elegir Ostras, ostras, ostras Aquí viene el tutorial Aquí viene el tutorial Nueva forma de desbloquear Brawl Pass Empieza desbloqueando El nuevo legendario Chicos y chicas Recordad Esto es muy importante Siempre que venga Un nuevo Brawl Pass Lo tendréis Durante 7 días Para empezar a desbloquearlo En la nueva zona El Camino Star Si pasan esos 7 días Se irá al final De ese Camino Star Por lo cual No podrás desbloquearlo Hasta que desbloquees Todos los Brawl Pass Que te correspondan Le voy a dar adelante Son 1.900 créditos Porque tiene un 50% De Descuento Cuando llega nuevo Y aquí tenemos Ha recibido la recompensa De la temporada 14 Que no había reclamado ¿Qué recompensa? Le voy a dar a visitar Más cositas No me lo creo 765 de oro Y esta recompensa ¿Dónde estaba? Si yo creo que lo abrí todo Ayer con Jess Madre mía Que tremendos regalos Recordad chicos y chicas Que si compráis El Brawl Pass De esta temporada Os van a regalar 80 gemas Y tengo ya ganas De verlas en la tienda Vale Tenemos Tenemos un mensaje Voy a pegar primero El mensaje Porque creo que son Los créditos Que nos han dado Por tener el Brawl Pass Y los cambios 1.170 créditos Voy a conseguir El nuevo Brawl El legendario Hoy Así que todo el mundo Suscribiéndose Que creo que voy a subir Otro vídeo hoy El segundo Se viene pronto Vale Luego reclamamos Los créditos Voy a Pincharle En la tienda Ahí tenemos Las 80 gemas gratis Lo que yo había dicho Tenemos 80 gemas gratis Todo el mundo Que compre El Brawl Pass De la temporada 15 Va a tener 80 gemas gratis Por lo cual Si sumamos Todas las gemas Que tiene el Brawl Pass Gratis En la parte de abajo Más las 80 Que te dan Que estamos viendo aquí El Brawl Pass Sale prácticamente Gratis Así que todo el mundo Por favor Que lo compre Siempre 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 Con el código ANIQUILO Muchas gracias a todos Feliz Feliz Aniversario De Brawl Stars De Brawl Stars También hay una nueva Actualización Que la subiremos En mi canal De Brawl Stars Tenemos El regalo diario Que me gusta Aquí tenemos 15 moneditas de oro Y luego También han llegado Primero Segundo Tercer Y cuarto aniversario Dependiendo de los años Que lleves jugando A Brawl Stars Pues por aquí te regalan Iconos del jugador ¿Lo recogemos? Pues supuesto Que si vamos a recogerlo Ya que ha llegado La actualización Tenemos bastantes cositas En mi cabeza Estaba pensando Ahora mismo Mientras grababa esto Oye Aniquilo Y habrán regalado Dos megacajas Como regalaban En todas las actualizaciones ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Si ya no hay cajas ¡Dios! Voy a echar mucho de menos Las cajas Dale like a este vídeo Si tú también vas a echar De menos las cajas Vale Seguimos a tope chicos El primer regalo de navidad Ahí lo estáis viendo Primer regalo de Brawl Stars Ha llegado ya la navidad Feliz de fiesta a todos Y aquí estamos viendo Nuevo spray Nuevo spray O sea Dos nuevos spray Y 90 créditos Yo lo voy a reclamar Pero ya Tenemos un spray de tarta Que como ya sabéis El cuarto aniversario Por lo cual tiene cuatro velas Eso me gusta Gracias Otro spray Otro spray Que es un chaval Pues ahí Celebrando Celebrando el cumpleaños Y 90 créditos Que se van directamente Para Chester Nuevo legendario Nuevo legendario Vale Una vez hecho eso Las 80 gemas Las voy a dejar Porque se pueden reclamar Durante 20 días aún Y tenemos también Las recompensas De la actualización Todo esto Lo tendréis Seguramente Vosotros Y ahora 3, 2, 1 Veamos Con que misión Se recoge Y se desbloquea A Grey Porque actualmente Actualmente Lo tenemos para desbloquear Me he asombrado Porque Había visto el cambio En la interfaz De los brules Pero claro No había visto Que tengo todos estos brules Para subir de nivel Efectivamente Pero ¿Sabéis por qué Tengo todos estos brules Para subir ya Al nivel 11? Porque hemos abierto Muchísimas cajas ¿Pensáis que hemos podido Maxear la cuenta? Tengo 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 todos los brules Para subir los de nivel ¿Confirmamos? Creo que sí ¿No? Creo 511 Bro 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 Que se pueden subir Todos los brules de nivel Por eso están verdes Creo que he maxeado La cuenta en esta actualización Bueno Maxeado Entre comillas Los dos nuevos brules Todavía hay que desbloquearlos Por cierto Si alguien lo quiere comprar Aquí está 334 gemitas Están aquí No lo compréis con gemas Claramente No es algo que recomienda Anikilo Lo que recomienda Anikilo Es que compréis El nuevo Brawl Pass El de la temporada 15 Para que os regalen 80 gemas Es una recompensa exclusiva Y nunca ha ocurrido En toda la historia De Brawl Stars Que den 80 gemas gratis Por comprar un Brawl Pass Vamos a ver La misión De Grey ¿Cómo se consigue Grey? Inflige 500.000 de daño 500.000 500.000 de daño Poneros brule Daño salpicadura Total Y a por todas 500.000 de daño Yo creo que lo puedo hacer 500.000 de daño Con cualquier brawler Puede ser Buster Puede ser el primo Puede ser Jackie Puede ser Yo jugaría Los brawlers Que hagan daño Salpicadura Penny con el mortero Cuenta Jesse con las torretas Cuenta O sea Me voy a poner ahora mismo Me voy a poner ahora mismo Ha llegado Ha llegado El evento De robar los regalos Vamos Este evento Me encantaba Chicos y chicas Es el modo de juego Que sacaron El año pasado Y es robar el regalo Y esto me viene genial Porque vamos a hacer Los 500.000 puntos Ahí estamos Haciendo daño a tope Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venganita A tu casa 1900 Si yo he venido solamente A hacer daño Creo que los osos No cuentan si le hago daño Vale Está trayendo el regalo Está trayendo el regalo Ahí estamos Ven aquí ¡Pah! ¡Pah! Madre mía Cuanto daño Venga Venga Disparame Disparame Si te atreves Disparame Ahí estamos Ahí estamos Disparame Disparame Madre mía Voy a hacer muchísimo daño En esta partida Por supuesto Edgar va a ganar Y yo voy a hacer daño A ver A ver A ver Si tiene el dinasalto No, no tiene el dinasalto ¡Cuida la cabeza! Vale, vale Yo sigo haciendo daño por aquí Sigo haciendo daño por allá Ahí estamos Creo que ya Creo que ya ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria, chicos! Ha sido una partida demasiado rápida ¿Cuánto daño me he hecho? ¿Cuánto daño me he hecho? A ver Es que hay demasiadas misiones 22.000 de daño Vale Calculando rápidamente Necesitaré Unas 15 batallas Da igual si ganas O si pierdes Lo suyo Es hacer mucho daño No te pongas Un sprung No te pongas Un tick Ponte mucho daño Y daño salpicadura Ponte un Frank Vete a un modo de juego Que Puedan matar tranquilamente A Brawler Que vuelvan a salir Una y otra vez Una y otra vez ¿Qué significa esto? No te pongas en supervivencia Ponte por ejemplo En este modo de juego Donde estoy yo En Ballon Brawl En Atrapajama Cuanto más dure la partida Mejor Porque más daño harás Y da igual como te digo Si ganas o pierdes Lo más importante Es Ojo que han cogido El regalo de arriba Han cogido el regalo de arriba Ven aquí Ven aquí Max Ahí estamos Haciendo daño por doquier A ver Aquí hay Oh ¿Esto qué es? Se acaba de He matado un Chester He matado un Chester Por primera vez en la vida No me lo creo Había un Chester Chavales Había un Chester ¿Lo habéis visto? Hay un Chester El enemigo lleva un Chester Y se lo ha comprado con gemas O con los créditos Es que yo por ejemplo No he pillado No he pillado todos mis créditos Podríamos pegarle directamente Al Brawl Pass Que por cierto No hemos visto el Brawl Pass No hemos visto el Brawl Pass Esto es de locos Tengo que ver el Brawl Pass Todo lo nuevo del Brawl Pass Porque os enseñé El Brawl Pass De la temporada 16 El que llegará en enero Pero todavía No hemos visto el otro ¡Ojo! Chester ¿Qué pasa? Disparame Disparame Si te atreves con tus cascabales Lo voy a traer Voy a traer a este Muerto Muertísimo Ahí estamos Haciendo daño por doquier Me lancé la super Para protegerme un poquito Chicos y chicas La actualización ya está aquí ¡Qué emocionante! Bien Pues voy a traer otro vídeo Voy a traer otro vídeo hoy Y voy a desbloquear a Chester 100% hay que desbloquear a Chester Y estoy haciendo mucho más daño En esta partida Que en la anterior Como veis El Tima no va de ganar El Tima va De conseguir daño Mucho daño ¡Eh! Te he visto Ahí estamos Uno menos Ahí le doy a los dos Disparame si te atreves Venga Chester Disparame Ahí estamos Buena Chester Buenísima No me esperaba de verdad Que tuviera el nuevo legendario En el día de hoy Chicos y chicas Esto es tremendísimo Chester Que super lleva Que super lleva Chester No La de aturdir La de aturdir Me aturdió Chavales La de aturdir Cuidado que marcamos regalos Sí En día saludo ganamos Hacer daño como loco Ven aquí wey Venga dispara Dispara Disparase otra vez Venga ahí me hago la doble Vamos Daño 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 Más daño Más daño 500.000 de daño Y conseguiréis El nuevo brule Mítico Great Totalmente gratis Solamente 500.000 de daño Menuda misión eh No sé si la misión cambiará Dependiendo de De la cuenta Pero yo creo que no Y hemos hecho 48.000 En 10 partidas Conseguimos a Great El nuevo brule Mítico Esto es fabuloso Y voy a ver el Brawl Pass Necesito ver el Brawl Pass He llegado a la última Se me han recogido Se me ha recogido todo Está todo recogido Me Me vuelvo loquísimo Y en la temporada anterior También está todo recogido Pero por Porque se han recogido Los 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 lotes de reacciones Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Porque se han recogido También El lote de reacciones Explícamelo El lote de reacciones Por eso me han dado Dos megacajas Por eso me han dado Dos megacajas Los lotes de reacciones Me la han cambiado Por las megacajas Mis últimas megacajas Los voy a echarme menos Amigos y amigas Los envío La nueva actualización A tope Hola vos Hola Amber Venga nos vemos Como yo no quiero ganar Le voy a echar esto por aquí Ahí está Vamos Buenísima 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 Cuidado que sale Voy Amber Nos están quemando Me quemaron Voy a hacer daño Por supuesto Ahí estamos Más daño Más daño Buenísima Si es que es increíble Disparame si te atreves Es brutal Ven aquí Ven aquí Casi lo pillo Vale Buenísima Están ahí protegiendo el regalo Pero lo que no saben es que Yo no quiero llegar al regalo Yo lo que quiero es hacer daño Antes hemos hecho 50.000 de daño Vámonos mi gente Ahí estamos Perfectísimo Ven aquí Me encanta el gancher Me encanta el gancher Dispara Dispara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga a tu casa Venga Más daño Más daño Cuidado Cuidado Ven aquí Ven aquí Más cerca Buenísima ¿Quieres dispararme? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Estamos aquí disfrutando Estamos aquí disfrutando Let's Con mi gente Cuidado que va a abrir zona No va a abrir zona Perfecto A ver A ver el daño Que me puedo hacer yo aquí Buenísima Si le doy a los dos Le hago más daño Porque hago daño Disparame Ahí estamos Brutalísimo Y es que Ojo que han cogido Nuestro regalo Ojo que No Nuestro regalo No lo han cogido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chaval? A tu Kelly Buenísima Disparame De nuevo Disparame Me encanta De verdad Esto es de loco Chavales Esto es de loco A ver ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Más daño Más daño 56 segundos Aún Para hacer daño Vamos mi gente Están más matados Mirando a cámara Así que chicos Ya lo sabéis 500.000 de daño Y podréis desbloquear Totalmente gratis A Kray El nuevo mítico Y el nuevo legendario Ya lo sabéis Durante los próximos 7 días Lo podréis desbloquear En vuestro camino Star Porque no es un Brawler cromático Hay otro camino Que es el camino De los Brawler cromáticos Que directamente Los compras Con créditos cromáticos Así que eso Es bastante emocionante Disparame si te atreves Voy a matar por aquí A Stu Buenísimo Y parece que van a coger El regalo Pero no Porque estoy yo aquí Brutalmente A tope Quedan 17 segundos Así que ya sabéis Han llegado Dos nuevos Brawler Si alguien se pregunta Cuando llega Mandy Es en la siguiente temporada Cuando termine La temporada Donde nos encontramos Llega Mandy Vale Que eso será Pues en enero Y espérate Que pego un poco más de daño Vamos Cuánto daño Cuánto daño Más de 50.000 por favor Supercell Me he puesto las botas En esta partida He hecho muchísimo daño 51.500 Vamos Vamos Es increíble Oye No he visto El camino De los legendarios De los cromáticos Perdón Le pudo meter fama Le pudo meter famita Le pudo meter famita Esto sí que no me lo pensaba La famita No tengo nada Chavales No puedo recl... No, no Bueno, bueno, bueno Que hay un icono de jugador No lo había visto Derrota 40 enemigos Te dan un icono de jugador Bastante guapo Hay nuevas misiones Recuerda Compra el Broadpass Y No puedo conseguir No puedo conseguir Créditos cromáticos Porque aquí Cuando llegas a la última recompensa Y la recoges Que la voy a recoger Para que vosotros la veáis Son oro Puntos de fuerza Y 25 puntos Créditos Que no son créditos cromáticos Ahí lo estáis viendo 40 puntos de fuerza Para cualquier problema Y ahí está Perfecto Se me ha crasheado el juego Se me ha crasheado el juego Pero ¿Qué le ha pasado a mi juego? Se me ha crasheado Ha dicho Venga, nos vemos hermano Ya No ¿A qué le da los puntos de fuerza? Chavales Creo que se ha crasheado el juego Porque no le puedo dar Los puntos de fuerza A nadie ¿Sabes? Porque creo que tengo Todos los puntos de fuerza De todos los problemas Y han intentado ahí Darme los puntos de fuerza Por oro Y ha hecho el juego Y ha explotado Chicos, chicas Esto es tremendísimo Pero no puedo conseguir Los créditos cromáticos Para hacerme aquí No puedo, chavales Vale No pasa nada Estamos bien Luego voy a traer un vídeo Debloqueando a Chester El nuevo legendario Y mañana Te agraemos más emoción Por supuesto Más diversión para todos Así que ya sabéis Suscribiros Y Espero que haya gustado Esta actualización ¡Vamos! Todo el mundo activo Todo el mundo activo ¡Os quiero mi gente! ¡Suscríbete!